Hola 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 packcheros como estan y buenas tambien un nuevo video para el canal y esta vez estamos con pubg y estoy pues dentro de lo que seria el beta del pubmovil 8.0 y pues nada vamos a jugar una partidita aqui en lo que seria el mapa de sunhawk que es el nuevo que va a llegarnos a nosotros en agosto osea en la global nos va a llegar en agosto y me voy a tirar ahi donde acabo de marcar que se supone que ahia queda ruins osea pues ruins y nunca ruinas entonces bueno y antes de empezar aqui con el gameplay antes de llegar a la tierra quiero hacerle promo a tres canales bueno el primer canal es para gangreye xdm que sube un muy buen contenido espero que pasen por el canal de el y miren su contenido y si les gusta pues se suscriben el segundo es para joss y palma que sube free fire y sube tambien buen contenido sobre free fire y varios battle royale entonces tambien van y si les gusta se suscriben y la otra promo es para jesus gonzalez que aqui en la pantalla estan apareciendo los tres canales las fotos de los tres canales y tambien en la descripcion van a estar los links a estos canales entonces espero vayanos miren y se suscriban y bueno pues estamos cayendo aqui en lo que seria ruins que la verdad que aqui he jugado simplemente dos partidas no he andado mucho por el mapa pero este mapa me gusto mucho me gusto mucho porque es un mapa como tropical ya les habia dicho que en esta actualizacion pues esta la primera persona pero una cosa que no me gusto es que la primera persona que empezamos empezamos a lutear por aca vale 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 aca esta la ahi tenemos ya un arma vale 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 creo que cientos pasos por aca no 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 por aca un botiquin bien bien hay alguien ayer hay alguien ayer hay alguien ayer ahi adelante esta oh necesito es una necesito es una mira para poder abatir a la persona que esta por alli adelante vamos a ver por aqui vi que salio corriendo mierda que se hizo que se hizo oh y el 99 simplemente entre no no vale vale repetimos esto vale repetimos esto dos mil años mas tarde ya les mostre esa parte de ruinas entonces cierrate mapa ciérrate vale 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 entonces voy a ir mejor a esa construcción que estamos viendo alla donde esta la linea la flecha roja voy a ir a esa construcción a ver que tal nos vaya Vamos a ver que no nos pasa lo mismo, no estuvo pasando en ruinas De pronto si se cierra la zona Allá en ruinas, pues entonces Vamos hacia allá, pero si no voy a tratar De evitar ir a ruinas lo más que pueda Porque ya dos veces me mataron allá, no voy a volver No voy a volver Allá no volverá, entonces vamos a ver, pacheros Esto no sé qué es, creo que esto es agua, no sé, no sé, no sé Vamos a ver si caigo allí en estas casas En esas casas que estamos Viendo allá al fondo, no, 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 esto no es agua No, esto no es agua A ver, a ver, esto qué es, ah, si es agua Sí, 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 si es agua Vale, 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 que parecía, se veía como pasto Bueno, esta partida sí tiene que ser pacheros Una de las cosas que no me gustó acá No sé si esto solo es en la versión Timmy o también va a ser Así en la versión global que tenemos todos nosotros Es que la primera persona la podemos Estar cambiando cada vez que queramos Mire, con este botoncito ponemos primera o tercera persona Y la verdad que no me gusta porque Yo sí prefiero la primera Persona en forzoso, me gusta más la primera Persona en forzoso porque sé que todos los que están jugando Pues tienen, todos están en primera Persona, en cambio en este momento pues hay mucha gente Que están tercera persona y yo pues estoy En primera persona y ellos van a tener Pues como más visión que yo, van a tener ventaja Sobre mí y pues bueno, ustedes dirán Bueno, que me cierro la puerta en la cara Ustedes dirán, bueno, y entonces Pues para qué juegan primera persona, pues quítale y ya está No, pero es que pues me gusta Me gusta, me gusta Bueno, aquí tenemos una mira por dos Aquí tenemos una granadita, vamos a ver He encontrado granadas, miras De todo menos un arma Entonces bueno, salimos acá y cerramos la puerta Ya saben que yo aquí en puerta, aquí abro puerta Que cierro porque pues me gusta, me gusta mantener todo cerrado Porque de pronto pues el enemigo ve que la puerta está cerrada Y pues entonces entra, entra confiado Y entonces yo aquí lo mato O la otra, voy a cambiar esta Víctor que no me gusta No me gusta esa Víctor O la otra es que yo ya no estoy ahí Pero él entra a lutear pensando pues que todavía no hay nada luteado acá Y mentiras que lo que está haciendo es perder el tiempo aquí Entonces bueno, vamos a ver, vamos a ver Hasta el momento no escucho pasos Y no he visto a nadie tampoco, esto es una mira por dos Si, si, no escucho a nadie Y no veo pasos, no veo pasos por ahí Ni los escucho Y tampoco veo a nadie Entonces bueno, hasta el momento vamos bien Vamos bien, ahí como ven Este mapa es súper bueno O sea, es entre salvaje y tropical Como les había dicho en mi anterior video Uy, una mira por dos Muy bien, vamos a equiparnosla Uy, se me salen de las balas Vamos a equiparnos la por dos en la AKM Vale, vale Y esta por dos la ponemos aquí Y vamos a botar lo que no necesitamos Vamos a botar estas balas que no necesitamos Vale, nos vamos yendo de por acá En la descripción les voy a dar el link al video Les voy a dar el link al video de la actualización que hice Lo que nos va a traer la actualización 7.0 De este juego Entonces bueno, en la descripción va a estar Entonces bueno, seguimos por acá Y como ven en palmitas Hay muchas cosas en donde podríamos escondernos De los enemigos Arruinas Y ya no vamos hoy, parcheros A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el avión? No estoy escuchando el avión Ah, ya está, ya está Uh, me disparan Me disparan Vale, vale, vale Que me dispara y se va corriendo Uh, se murió Ya murió, ya murió Estoy jugando en solo Entonces voy a ir a lootearlo Pero si estoy jugando en dúo o en escuadra Pues no lo lootearía Porque de pronto viene por ahí con los amigos Entonces vamos a ver que traía Rapidito, rapidito No pues No traía nada Hasta crago tenía Entonces no sé, no sé Vamos a ver en cuál es que tengo la mira por 3 Miren, parcheros Esta mira es nueva Ah, no, esta no es Es esta, creo Sí, sí, sí Esta es la nueva mira por 3 Ahí como la ven La verdad que está muy, muy buena Esta es la mira que nos va a llegar en la 7.0 Nos va a llegar la por 3 Y la por 6 O sea, ya vamos a tenerla por 2 Por 3 Por 4 Por 6 Y por 8 Entonces, bueno Yo creo que ya es estupidez Acá la por 5 No creo que la saquen Mientras miramos el mapa A ver, creo que lo más grande que hay Es esto No sé qué es eso Pero vamos a ir allá Cuando estemos allá, parcheros Nos vemos A no ser que mate a alguien por aquí Bueno, pues me encontré el microbus Que siempre he usado aquí en PUBG Casi en todos los gameplays Pues lo he tenido Entonces, bueno Bueno, nos vamos Y miren lo que les decía Que así estemos en primera persona Al momento de manejar Pues manejaríamos en lo que es tercera persona Manejamos en tercera persona No manejamos en primera Y es algo que están esperando muchos Pero que pues hasta el momento Hasta la 8.0 Que es lo más avanzado que está la Timmy Pues no va a estar Parchero, no va a estar Ahí como ven me están disparando Uy, uy, uy No sé para qué me bajé No sé para qué me bajé Verga Vamos a ver si nos curamos por aquí Rápido Creo que viene Creo que viene Escucho pasos Cúrate, cúrate, cúrate Bien Pero saca el armamento Uy, qué memoria Vale, vale, vale Nos lo cargamos ahí Pero no estoy seguro si era ese No estoy seguro si era ese La verdad que no confío mucho Por acá Porque el mapa es muy selvático Entonces se cubren muy fácil Se cubren muy fácil Todos los que están por ahí A ver, a ver, a ver Mejor cojo mi auto Y sigo el camino Ah, pero es que yo ya llegué Uy, miren un elefante en piedra Parcheros Qué bonito este elefante en piedra A ver, a ver, a ver Nos salimos de acá Es que cuando configure el control Ah, se llama esto Paradise Hay una palmita aquí Y un elefante de piedra Guau, guau, guau Uy, uy, uy Qué bonito esto, en serio Qué bonito esto A ver, a ver, a ver Vamos a pararnos acá Así Y esto va a ser Ahí Oh, me gusta Y esto va a ser La miniatura Ahí tomamos el pantallazo Parcheros Y la miniatura Que ustedes vieron en este video Pues fue tomada En este momento del video Volvemos a la primera persona Que me gustó Que era en primera persona Y seguimos por aquí A ver, a ver, a ver Qué hay por acá ¿Escucho pasos? Sí, 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 sí Escucho pasos Ah, ahí está, ahí está A ver, a ver, a ver Que me ignoró Siguió corriendo Uy, ahí está Vale, vale, vale Que no lo Uf, 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 uf No lo cargamos Y no veo el otro No veo el otro Parcheros No lo veo Ni idea Dónde está Vamos a coger estos botiquines Ahí, rapidito Rapidito Vale, vale La culata Sí se nos quedó ahí Vamos a poner aquí La mira por tres A ver, a ver, a ver Me meto a esta casa Y me cubo Voy a tomar al menos Lo que son las Las gaseosas energéticas Vamos a ver Entramos a esta casa Porque allá hay un men Y ni idea, ni idea ¿Qué se hizo? O sea, nos ponemos por acá Y a ver, a ver, a ver Nos tomamos esta gaseosa Nos tomamos esta energética Uf, siento pasos Veo pasos Se marcan pasos por acá Ahora los analgésicos A ver, a ver, a ver, a ver Ahí están Vamos a ver Bueno, acá hay otro botiquín Lo recogemos manualmente Uf, se están dando bala acá afuera Se están dando bala acá afuera Abre tu puerta Uf, esta puerta es bien metida Mírenlo, ahí está, ahí está, ahí está Vamos a ir tras él Creo que está Sí, 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 acá está Vale, vale, vale Que le damos en la cabeza Tiro en la cabeza, packcheros Uy, ahí viene el otro Uy, este me han tenido la DP Vale, también nos lo cargamos Llevamos cinco muertos Y quedan 58 A ver, a ver, a ver Este tiene la DP Me llevo la DP Muy bien Y los botiquines estos Vale, vale, vale Cárgala, cárgala Cárgala mientras luteamos Al otro que nos matamos Y bueno, pues Miremos a ver el mapa Y a ver a dónde seguimos Uy, aquí hay alguien Vale, muerto también Muerto, 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 muerto Otro botiquín Ahí todavía tenemos la estamina De lo que son las bellas energéticas Y los analgésicos O sea que De salud Estamos bien Recargamos otra vez el arma Ahí está Esta DP la verdad que me gusta mucho En lo que es la actualización global Y la uso mucho La uso mucho en la actualización global Por eso es que en el lobby Salgo con ella en la mano En el lobby salimos con el arma Que más Con la del arma Que más hemos matado gente Es la que nos sale en la mano en el lobby Entonces para que tengan claro eso Que de pronto ustedes se han preguntado Ey, ¿por qué tengo este arma en la mano en el lobby? ¿O cómo la cambio? No, es que es con la que ustedes Hayan hecho más kills Pues entonces Esa es la que les sale A ver, a ver, a ver A ver si lo veo Allá te vi Vale, vale, vale Allá también Cayo allá Ya está pasando el avión Vamos a ver dónde suelta Si se encontrara una bengala Pues la dispararía aquí mismo Pero pues que estoy todo loco Ahí apuntando, corriendo A ver, a ver Guardamos esta arma Allá lo soltó Vamos hacia allá Vamos a ver Bien, bien Ahí caemos Y vamos por ese loot A ver, ahí vamos bien equipados Ahí como estamos viendo Ahí llevamos el sartén y todo Voy a evitar un poquito Estas casas de por acá Que no vaya a haber nadie por ahí Y pues seguramente Muchos van a ir por ese loot Vamos a ver Sí, sí, sí Más o menos va a caer acá Y estamos dentro de la zona Entonces vamos a seguir caminando Por acá Hemos matado a 7 Y quedan 48 vivos Paccheros A ver, a ver La verdad que el mapa me gusta mucho Porque es selvático Es tropical Tiene unas rocas grandes Como esta, miren Están viendo rocas Tiene edificaciones Así como de De indios Y todo esto así Edificaciones Muy parecidas a Alimalaya Machu Picchu Cosas así Por aquí Por ahí Me apareció Ver alguien Bueno, bueno, bueno Seguimos adelante Ahí está Ahí está loot Uy, ha caído Aposta, aposta En mitad de un poco de casas Es más Parecen las casas Donde yo estuve al principio Sí, sí, sí Parecen las casas Donde estuve al principio Sí, creo que sí es Bueno, bueno Vamos a ver qué trae A ver que no nos vayan a matar acá La M249 La verdad No la vamos a llevar No la vamos a llevar Pero no soy amante De esta arma Ni aquí Uy, ya están disparando Ni aquí en Pup Ni tampoco Soy amante de esta arma En Free Fire Entonces, bueno Vamos a ver Ahí el buggy muy bonito Azulito Nadie lo ha movido Vamos a ver Vamos a ver Si veo al que dispara Uy, hay otro disparando Por allí Disparan de atrás Me hicieron venir hasta acá Verga Verga, verga, verga Disparan de por acá Vale Uy, ya había uno Había uno Había uno, veo uno No veo uno Vamos a ver si para Uh, veo al otro Verga Que estoy bien descachado Wey Uf Me dispararon Vale Vamos a ir hacia allá Allá hay otro Allá hay otro Hay dos ahí Vale Nos cargamos a uno Por ahí queda el otro Mirenlo Está luteando Vale Nos cargamos al otro Y vamos a recargar esta arma Que se demora un poquito Eso es lo malo Eso es lo malo De las armas pesadas Porque se demoran La reconcha cargando A ver, a ver Siento Escucho otra vez balas Acá hay una puerta Sí, sí, sí Acá hay una puerta Vale, vale Que disparan detrás De esta casa Creo Disparan detrás De esta casa Paccheros Vamos a ver Quienes son Quedan 22 Llevamos 9 muertos A ver Míralo acá Verga Se paró Cuando le iba a hacer El headset Vale Nos cargamos al otro Ahora hay que mirar Ahora hay que mirar Al que él estaba disparando Que ni idea Quién era A ver A ver A ver Que escucho pasos Escucho pasos Paccheros A ver Me quedo quieto Porque Si no suenan mis pasos También Y quedo loco No sé Si son los de ellos Son los míos Entonces vamos a cerrar La puerta acá Nos agachamos un poquito Recargamos esta arma Uff He gastado solo 7 balas Pero bueno Uff Rompieron un vidrio De una casa Ya saben que en esta actualización Pues hay vidrios Entonces Entonces pues bueno Uff Disparan Creo que lo vi Sí, sí, sí Mírenlo Se va a meter a la casa Pero que verga Salió, salió Vale No la cargamos también ahí 11 muertos ya Y la verdad que no No me había fijado en el virus A ver A correr A correr Chacho A ver A ver Sacamos esta Con la mira Uff Uff Siento Uy, mírelo acá Si decía yo que sentía pasos muy cerca Sentía tiros muy cerca de mí Uy, vale, vale, vale Este tiene la mira por 4 Bien, bien, bien La verdad no sé si la alcancé a agarrar Pero bueno Voy a zona segura Y equipo la mira por 4 Alarma grande Vamos a ver Se lo voy a equipar En pleno movimiento Esta mira no la necesito Esto no lo necesito Esto no lo necesito Ay, verga Lo que no necesitará Esto creo que bote balas Que sí necesito No veo a nadie Por acá A ver una granada de humo Vamos a tirar granada de humo Por acá Solo por hacer ahí El alboroto Porque pues No necesito Me voy a tomar Esta gaseosita A ver, a ver, a ver Sacamos el arma Salimos de acá Quedan 5 vivos 6 conmigo A ver A zona segura Y el humo Que se quede ahí Solo Vale, vale, vale ¿Dónde están todos? Ni idea ¿Dónde están todos? No me gusta este campo abierto Puede haber cualquier francotirador Por ahí Uf, uf, uf Dispara pero ni idea No lo veo Ahí están Esta dirección está Pero no lo veo Ya Ah, no, no, no Mentira, no lo veo Uf Pero aquí están disparando Uf, verga Vale, vale, vale Es que aquí había un loot Uf Uy, creo que me tiró al piso Me quedé en el piso, güey Nos curamos Nos curamos aquí No, 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 no Ah, mierda Mierda, mierda, mierda No sé con qué me mato Bueno, pues matamos a A ver, a ver Vamos a ver Matamos a 12 Y sacamos 4 medallas Ahí Sacamos corredor Sacamos sniper Eh, eh Sacamos No me entera, no sé ni qué mierda Sacamos tan chino Y bueno, pero al menos matamos a 12 Pacheros Y bueno, pues quedamos de cestas Entre 100 Quedamos entre los 6 mejores Bueno, pues le había dicho que Entraramos siquiera al top 10 Entonces bueno, Pacheros Pues esto fue lo que es Esto fue un gameplay aquí en el mapa de Sandhawk Ya sabe que a ustedes les va a llegar En lo que es la actualización 8.0 En agosto Entonces, bueno Pues aquí yo ya soy nivel 14 En lo que es el servidor Eh, chino Y bueno, pues nada Ya saben que para agregarme en PUP En el servidor global normal De Checho y Pac Igual que acá en el chino Entonces bueno Y bueno Pacheros Pues este mapa lo estarán Lo podrán disfrutar pues En lo que es la actualización En agosto de la 8.0 O también aquí en la descripción Les voy a dejar el link de descarga Para que lo descarguen Para que descarguen este beta Que tengo yo Y lo prueben Y bueno Pacheros Esto ha sido todo por hoy Espero te suscribir, le de like Y hasta la próxima Pacheros Chau, chau